Labias de parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la labia de parrilla de hoy le hablaremos de Albert Einstein, de los pocos alemanes con bigote de los que está bien visto disfrazarse en Halloween. Así es mis amiguitos, hoy les voy a contar la historia de uno de los personajes más importantes del mundo de la ciencia y quizás el físico más mencionado por la gente que no tiene ninguna idea de física, es decir, nosotros. Pero no se preocupen, hoy les contaré todos los que necesitan saber para que cuando estén en una parrilla la gente diga, wow, esta persona está borrachis y pantalones, pero qué inteligente es y cómo sabe de Einstein. Así que sin darle más vueltas al asunto empecemos a resolver las ecuaciones de esta labia que nos habla sobre Einstein. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, una ciudad del reino de Württemberg en el imperio alemán. Que para quienes no sepan, como yo que no sabía, el imperio alemán fue un imperio, evidentemente, que existió desde 1871 hasta 1818 después de la Primera Guerra Mundial. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, se acaba el imperio alemán. ¿Por qué? Porque el imperio alemán fue el que inició la guerra y quería apoderarse de todo. El imperio alemán estaba conformado por los países que actualmente serían Alemania, Polonia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, parte de los Países Bajos y República Checa. Y fue desmantelado en el Tratado de Versalles en 1919 porque resulta y acontece, como ya les dije, que Alemania no solo fue la villana del mundo en la Segunda Guerra Mundial, sino también en la Primera. Y después dicen que cuando uno ve que Alemania se quiere meter en una guerra, uno se asusta y dice, si, exagerado, conchale, no quiero reforzar los estereotipos, pero ya van dos. Ok, entonces, control, control. Entonces, ya entendiendo esta Alemania imperial del siglo pasado, continuemos con nuestro querido, científico amado Albert Einstein. Einstein nació en una familia judía de clase media. Su padre era Hermann Einstein, que era un vendedor, y su madre, Paulit Koch, que era un ama de casa. Una característica muy notable en su infancia fue que Einstein comenzó a hablar hasta una edad relativamente tardía, alrededor de los tres años. Lo que hizo creer por mucho tiempo a sus padres que su hijo sufría alguna enfermedad rara o retraso madurativo. Decían, Einstein es como brutazo, pero ya va a esperar, solo tiene tres años, espera que sea más grande y va a ser el mejor físico de la historia, calma. Su papá, como buen padre de clase media, viajó mucho con su familia por trabajo y cuando el pequeño Albert tenía tan solo tres años, su familia se mudó completa a Múnich. Porque allá le había salido trabajo al papá y el papá le dijo, bueno, usted aún no habla bien, yo necesito plata, así que nos vamos para Múnich. Una de las historias que definen el amor de Einstein por la ciencia es que a los cinco años se obsesionó con la brújula. Que ustedes dirán, pero este en vez de una historia de la ciencia parece un niño que va a ser muy fan de los Boy Scouts, pero no. Einstein a los cinco años se obsesionó demasiado con cómo funcionaba la brújula, por qué siempre apunta al norte, qué significa, muchas preguntas, que para un niño de cinco años es raro que las tengan. Que los papás habrán dicho, primero no me hablaba bien a los tres años y ahora está obsesionado con la brújula a los cinco, este niño es raro, raro. Aunque uno de los primeros intereses de Einstein no fue la ciencia, sino la música, ya que a los seis años empezó a tocar violín, que para esa época el violín era como decir la guitarra en la actualidad, y en lugar de aburrir a los demás tocando lamento boliviano, se podía aburrir a los demás tocando el himno de la alegría. Poco tiempo después de aprender a tocar violín, Albert también aprendió a tocar piano y los compositores favoritos de Einstein eran Mozart, Vivaldi, Schubert y Bach. Así que ya tiene ese dato para que lo suelten, quieren oír los compositores favoritos de Einstein y la gente dice, Dios mío, este tipo es mega intelectual, lástima que se acaba de orinar en el ascensor. En Munich, Einstein vivió hasta los 15 años, luego se mudó a Zurich en Suiza para estudiar. También se dice mucho que Einstein no era muy buen estudiante y que era sumamente indisciplinado. De hecho, su fama de que cuando joven no era tan inteligente fue tan notable que a Einstein le tocó hablar una vez de su dificultad para aprender diciendo lo siguiente. Un adulto normal no se inquieta por los problemas que plantea el espacio y el tiempo, pues considera que todo lo que hay que saber al respecto lo conoce ya desde su primera infancia. Yo por el contrario, he tenido un desarrollo tan lento que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que ya he sido mayor y por eso he logrado lo que he logrado. Evidentemente esa es la respuesta de un genio, porque si a uno le preguntan eso, no hubiese dicho, eso no es problema suyo. Einstein, cuando llega a Zurich a los 15 años, hizo la prueba para entrar al Politécnico de Zurich, pero no quedó. Pero no se asusten que la historia no termine ahí porque si no, no estuviésemos hablando de Albert Einstein. Calma. Sin embargo, dos años más tarde, a los 17 años, logró entrar al instituto donde estudió Matemática y Física. Después de graduarse, Einstein tuvo problemas para encontrar empleo académico. Finalmente, en 1902, obtuvo un puesto como examinador de la oficina de patentes de Suiza en Berna. Este trabajo le permitió mantener a su familia ya que se había casado con su primera esposa, Mileva Maric, en 1903, con quien tuvo dos hijos. El año 1905 se convertiría en un punto de inflexión en la carrera de Einstein en la historia de la física y en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque en ese año, Einstein publicó cuatro artículos fundamentales en la revista Annalen der Physique. Los cuatro artículos fueron. En el primer artículo, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico, demostrando que la luz se compone de partículas llamadas fotones. Esta investigación sentó las bases para la teoría cuántica y le valió el premio Nobel de Física en 1921. En su segundo artículo, Einstein estudió el movimiento bouviano, el movimiento aleatorio de las partículas suspendidas en el fluido. Su trabajo proporcionó evidencia sólida de la existencia de los átomos y las moléculas, respaldando la teoría atómica de las materias. En su tercer artículo, Einstein presentó su teoría especial de la relatividad e introdujo la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, que relaciona E siendo la energía, m la masa, y argumentó que nada puede moverse más rápido que la luz en el vacío, lo que se llamaría la velocidad de la luz. Esto revolucionó nuestra comprensión de la física y cambió la forma en que vemos el espacio y el tiempo, o por lo menos revolucionó la comprensión de la física a la gente que realmente entiende ese artículo, porque yo lo vi y dije, ah, qué interesante, adiós. Y en su cuarto artículo, que si ustedes creen que han tenido muy buen año, pues no han publicado cuatro artículos que revolucionan la física, así que calma, les queda mucho por hacer. En su cuarto artículo, en 1905, Einstein desarrolló a mayor profundidad la relación entre la energía y la masa que expresó en el artículo anterior cuando planteó la ecuación E igual a mc al cuadrado. En 1915, Einstein presentó su teoría de la relatividad general. En esta nueva teoría, Einstein proponía que la gravedad no era una fuerza misteriosa a distancia, como lo proponía el señor Isaac Newton, no, sino que la gravedad era una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de la masa y la energía. Que igualmente no vale la pena mucho profundizar en esto, porque la verdad es que yo no lo entiendo mucho, y lo importante de la labia no es saber, sino parecer que saben, recuerden, la clave es parecer que saben, clave. Igual, si ustedes quieren profundizar de este tema y aprender mucho más, les recomiendo un documental llamado Interestelar por Christopher Nolan, que nos habla mucho de la gravedad de Matthew McConaughey y el amor de padre e hijos. Albert Einstein emigró a los Estados Unidos en 1933 porque en Alemania, digamos, que empezaron a no ser muy fans de los judíos, por así decirse, y aceptó una oferta de empleo en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey. En 1938, el físico húngaro Leo Szilard, era amigo y colega de Einstein, lo visitó en Nueva York para discutir las investigaciones sobre la fisión nuclear. Su amigo estaba preocupado por las posibles aplicaciones militares de la fisión nuclear y temía que los nazis desarrollaran armas nucleares. Juntos escribieron una carta que Szilard entregó personalmente al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el 11 de octubre de 1939. La carta luego fue mundialmente conocida como la carta Einstein-Szilard. Y en esta carta le advertían al presidente sobre la posibilidad que la fisión nuclear pudiera utilizarse para desarrollar armas devastadoras y recomendaba que Estados Unidos iniciara su propio programa de investigación nuclear, porque si había algo más peligroso que un nazi, era un nazi con armas nucleares y luego fue un gringo con armas nucleares que terminó siendo más peligroso, pero bueno, ahí quedó. Eso es historia. Esta carta de Einstein y Szilard fue uno de los factores que llevaron a la creación del Proyecto Manhattan, el programa de investigación y desarrollo de armas nucleares de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que después del lanzamiento de las bombas nucleares de parte de los Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki, que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, esto causó muchísima preocupación entre la comunidad científica porque dijeron nosotros le dijimos que hicieran estas armas para prevenir que nadie las lanzara y terminaron lanzándolas fueron ustedes. Así que Einstein se unió a muchos científicos que buscaban la manera de impedir el uso en el futuro de las bombas nucleares y propuso la formación de un gobierno mundial a partir de la recién creada Naciones Unidas. Pero ahí todo el mundo le dijeron, mire, usted es gran científico, gran físico, el bigote le queda increíble, pero un gobierno mundial no es fácil de formar y la última vez que un alemán intentó hablar de un gobierno mundial, terminamos en problemas. Así que mejor olvidémonos de esto. Einstein después de ahí no se involucró nada en la política, pero en 1952 fue invitado al nuevo país llamado Israel en donde le iban a ofrecer el puesto como presidente de ese país. A lo que Einstein dijo, miren, yo entiendo más el tiempo y el espacio que la gente, así que me hace el favor y no, yo presidente, nada. Lo que sí hizo mucho en sus últimos años fueron recitales de violín en la universidad donde trabajaba y en algunas cenas de fundaciones, que me alegra muchísimo porque al final pudo cumplir su sueño de ser músico, al mismo tiempo ser uno de los científicos más famosos del mundo, pero gay, pero músico. En 1955, Einstein murió en Nueva Jersey a causa de un aneurismo abdominal y fue incinerado y regado por el río Hudson a los tres días. Pero acá no termina la historia de Albert Einstein, no señor, esto se pone más raro. Después de que le practican la autopsia a Einstein en el hospital de Princeton en New Jersey, que era la universidad en la que trabajaba, el Dr. Harvey retiró el cerebro de Einstein y lo conservó en formalina para su posterior estudio. El problema aquí fue que no le pedió permiso a nadie y fue considerado un robo de cerebro y obviamente lo votaron de la universidad de una vez, porque si usted le va a quitar el cerebro a alguien, tiene que pedirle permiso. O a la persona en viva, o a los familiares, o a alguien. Usted no se puede estar robando cerebros por ahí, así sea el Dr. Harvey o quien sea. El Dr. Harvey diseccionó el cerebro en cientos de piezas y las comenzó a estudiar, muy en contra de la comunidad científica y evidentemente sin que la familia Einstein supiera nada. En la actualidad, 170 bloques del cerebro de Einstein se conservan bajo llave en el Centro Médico Universitario de Princeton, mientras que otros 46 trozos del cerebro de Einstein están expuestos en el Museo Mewter de la Historia de la Medicina en Filadelfia. Igualmente, de forma legal o ilegal, muchos tuvieron curiosidad y apoyaron al Dr. Harvey en el estudio del cerebro de Einstein. Sin embargo, no se determinó qué clase de elemento lo hacía especial, porque se pensaba que el cerebro de Einstein era más grande, tenía más neuronas, pero la verdad es que no era un cerebro humano común, lo que hace agarrar mucho valor a la frase que no importa el tamaño, sino cómo lo usen. Esto aplica para los cerebros, para los autos y para los penes, ¿no? Pues sí, para los penes. Así que, ¿qué aprendimos hoy, muchachos? Que sí se podía ser alemán, fan de los bigotes y vivir en 1940 sin querer exterminar a la mitad del planeta. Sí se podía. Así que ya saben, muchachos, si están en una parrilla y alguien les reclama que se están tardando mucho en preparar la carne, les pueden decir que no es su culpa. Es de la gravedad y de la percepción del tiempo que nos hace crear.